Desde hace 7 años, Paulina Montserrat Reynoso Rojas, forma parte de la Corporación de Seguridad Pública y Tránsito de Bahía de Banderas, como supervisora de turno. A la par, alterna las labores de madre de familia de una jovencita de 16 años y además su etapa como abuela. Su vocación de servicio y admiración por la vida policial nació en ella desde muy pequeña, al ver el orden de las corporaciones a través de desfiles. Sin embargo, fue en los últimos años cuando cambió su rol a madre soltera, cuando decidió trabajar para sacar adelante a su hija, pero no en un trabajo cualquiera, sino en el que más le gusta, el de policía. Desde chiquita, siempre en los desfiles, me acuerdo que me encantaba ver a los soldados, a los federales y yo los veía con sus armas y todo. No me interesaba lo demás del desfile, yo esperaba que los soldados y los federales y los policías, aunque ya fuera lo último, pero yo me quedaba hasta el final. Y yo decía, yo quiero ser policía, pero bueno, ya fui creciendo y mi hija me absorbía tiempo. Yo dije, no, me voy a quedar como mamá de casa. Posterior me quedé soltera, entonces dije, bueno, voy a buscar un trabajo que me guste y que me dé una estabilidad económica y emocional, ¿verdad? Y este es mi trabajo. Me encanta ser policía, amo mi trabajo, me pongo mi uniforme con orgullo, me siento bien uniformada, entonces hago lo que me gusta, estoy en lo que me gusta. No obstante, que su trabajo es absorbente, porque se tiene hora de entrada, pero no de salida, señalo que su hija y ella han sabido llevar esta situación, siempre estando al pendiente de su crianza, alimentación y seguridad, además de apoyarla en todo lo que ella necesita. No es nada fácil, puesto que este trabajo es muy absorbente en cuestión de tiempos y en todos los aspectos, pero bueno, al final de cuentas, es un trabajo el que yo decidí entrar, me gusta y yo creo que cuando uno trabaja con gusto, haces las cosas bien y mi hija, gracias a Dios, siempre ha apoyado pues mi trabajo, ella entiende perfectamente lo que son los horarios de trabajo, tenemos horario de entrada, más no de salida y ella siempre ha sido muy madura en ese aspecto, se ha sabido cuidar solita, siempre yo supervisando por teléfono, hay veces que estamos trabajando y al mismo tiempo que estamos entrevistando a personas por este lado, mamá, la comida, hija, caliéntale, o sea, es algo difícil, pero no imposible, entonces he sabido, pues ahora sí que llevar la situación. En su trabajo, es una mujer con un carácter fuerte, dado que el puesto lo amerita, sin embargo, se describe como una mujer sensible y empática a las problemáticas que se atienden en el municipio, ya que su instinto maternal le permite ponerse en los zapatos de madres que sufren las problemáticas de violencia en contra de las mujeres, entre otros, dando lo mejor de sí cuando la necesitan. Soy una mujer sensible, sensible, justa, tengo empatía por las demás cosas, solo que en ese trabajo pues sí necesitas mostrar un poquito de rudeza, pero sin olvidar ese lado humano de mujer, entonces es parte de un complemento todo. Dijo que como ella, existen en la corporación más madres de familia, que han decidido alternar su trabajo en la sociedad, de crear de buena manera a sus hijos, para cuidar a la ciudadanía, que en la corporación se han ganado un lugar por su trabajo arduo, las cuales también hay que felicitarlas. Hizo el llamado a las mujeres del municipio a ver cada una de las elementos, como alguien que las comprende y que viene a ayudarlas y apoyarlas, en caso de ser víctimas de violencia, no así para juzgarlas, por lo que es necesario que haya confianza en ellas, además de que señaló que es importante e imprescindible su presencia en las corporaciones policíacas. Para CPS Noticias, Israel Torres.